Hola, esta es nuestra puerta de seguridad para niños y perros, ideal para escaleras. Por supuesto que la puedes poner en cualquier otro lugar donde quieras evitar el paso. Este es el modelo alto, un metro de altura colocado a 10 centímetros del piso, regulable en el ancho. En este caso, de 70 centímetros, que es el mínimo, hasta un máximo de 90 centímetros. Viene con doble traba, ahí lo ves bien, un gancho de traba que te dé de triple acción. Eso te da seguridad absoluta de que un niño no lo va a poder abrir. El día de hoy va a saltar doble traba, así que un perro, los primeros días, que va a ser cuando va a insistir más en pasar, se acostumbra que no puede pasar. Después ya con una sola traba va bien. Te lo traemos con doble bisagra y doble pieza de enganche. La bisagra y todo esto va atornizado a la pared. Eso te da más resistencia y fortaleza. Y te permite que vos lo abras para los dos lados. Gira una vez colocado 180 grados. Inclusive si necesitas, hasta podés colocarlo de manera que te gire 270 grados, o sea, tres cuartos de vuelta. Gracias por ver el video.